Esta petición es dirigida a los narcotraficantes y alrededores de Culiacán, Sinaloa. Despedimos, señores narcotraficantes, la población civil de Culiacán, que no tenemos nada que ver en sus problemas y diferencias ni negocios. Nos estamos poniendo de acuerdo para no salir a la calle ni de día ni de noche, los días lunes, martes, miércoles 16, 17 y 18 de septiembre de 2024, para que ustedes resuelvan sus problemas y diferencias en esa guerra. Necesitamos que en estos tres días terminen y resuelvan sus diferencias, por favor. Toda la comunidad de Culiacán y alrededores nos estamos poniendo de acuerdo para no estorbarles y ustedes hagan lo que tengan que hacer. Le pedimos a ustedes que nos regresen la paz, podamos vivir con normalidad en nuestras casas, en nuestra ciudad, poder trabajar. Queremos que nos permitan tener una vida con paz. No tenemos otro lugar a donde ir, tenemos que trabajar, tenemos que salir. Nos urge establecer la economía porque el gobierno no nos va a ayudar. Ellos se lavan las manos. Quieren que ustedes se enfrenten y solo nos resta tener que alzar nuestra voz. Gracias, señores narcotraficantes, por escucharnos y entendernos. Un saludo cordial, atentamente, la población de Culiacán. Este video es para ustedes.